Música Hemos recibido una donación a través de una gestión del Intendente Pedro Irizalde. Nos han enviado materiales para la construcción de un nuevo vestuario y un futuro merendero y Zoom de salud de usos múltiples que vamos a utilizar para distintos fines. Se disputó recién un partido entre el plantel superior y los infantiles, muy recreativo y los chicos estaban muy entusiasmados. Y bueno, disfrutando de este gran día para nosotros. Bien, lo decías, un gran año, veíamos el número de chicos que están participando en el club. Realmente satisfechos, creo yo, por el trabajo que han realizado. Sí, ni hablar. La verdad que hemos sumado mucha gente en los distintos planteles, tanto infantiles, juveniles, como el plantel superior. Y ahora, esta última etapa del año, se suman los veteranos, que ya tenemos una copa para disputarse ahora el 15 de noviembre. Así que hemos abarcado prácticamente todas las edades, sin olvidarnos siempre del plantel femenino, que también conforma un equipo de rugby y un equipo de hockey. El balance de la unión marplatense en esta categoría preintermedia, ¿cómo fue? Excelente. La verdad que últimamente he recibido muchos reconocimientos, tanto a nivel participativo como a nivel del compromiso y del desarrollo que ha tenido el club. La verdad que eso nos enorgullece bastante porque hacemos un gran esfuerzo por cumplir con todos los requisitos y tener esa devolución por parte de la comisión de rugby de Mar del Plata nos enorgullece de lo suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!